dificultades para resolver problemas relacionados con el TDIH, con eso de cuando hay conflicto, por ejemplo, con eso de la materialización objetiva del tipo penal, por ejemplo, el 165, el investigador estrella de la Fiscalía me respondió, el gerente de la investigación, ¿cuál es el error? Ese es su silla. Primer crimen relacionado con el artículo 135 que investiga la Unidad de Dirección Humanas de Italia. Primero, ¿qué experiencia? ¿Qué experiencia en la materia? Identificamos un homicidio con un delito de leta humanidad al que se refiere es muy fácil. Claro, yo soy experto, he manejado más de 100 casos de crímenes, de homicidios. De eso en este momento tenemos 50, dijo. Pero en personas protegidas, ni uno. Este primero. Ah, es que es distinto. Para él, ¿sí? ¿Es muy distinto? Sí, señor José, es distinto. No es lo mismo un homicidio común que un homicidio en personas protegidas. Luego, la acusación fue por delito en personas protegidas y no se probó. ¿Qué se probó? Sí que hubo un homicidio. ¿En qué es el que está yo? Es la razón que se tiene que analizar. Para poder establecer parte de la verdad. El señor defensor de víctimas 2 que habló refiere que hay unos aspectos que no le dejaron conocer una verdad. Una verdad a la que él aspira. Pero esa no es la verdad ni la aspiración de la justicia en general. Es que es muy complicado. La justicia no puede satisfacer los intereses de verdad de cada quien. Los intereses de verdad de una de las víctimas era decir que el homicidio del señor Legarda era un crimen de Estado. Así, prácticamente insinuado por el presidente de la República en un consejo de gobierno que ya realizó hace tiempo para allá. Caramba. Públicamente el presidente mandó a matar a los indios, a los jefes, a los cabecillas o a los dirigentes indígenas. Así lo dijo. Con esparpajo yo escuché eso también. Aquí se pueden hacer afirmaciones, pero no de ese talante. Claro, hay organismos internacionales interesados en decir eso. Los hay. Los hay. De hecho, ya calificaron este juicio. A mi oficina llegaron solicitudes de organismos internacionales donde decían que este era un crimen de lesa humanidad. Y el juicio ni siquiera había hecho imputación. Y aseguraban, como lo aseguró aquí la Fiscalía y la Defensa de Víctimas, que el propósito era matar a la consejera mayor, Isla, quien fue, la que no venía en el carro. Yo no sé cómo le iban a matar. Que estaba en Bogotá en la noche anterior. En circunstancias que, dicho sea de paso, molestaron a la defensa de la víctima porque consideró que atentaban contra su dignidad. Pero yo estoy de acuerdo con lo que dijo el otro defensor de víctimas. Es que eso de conocer la verdad es relativo. La verdad para heredar otra. Y pronto ese aspecto se importaba. Luego, de una vez les pongo, señora juez, aquí no se han violado los derechos a la intimidad de nadie. La señora Hilda Quilcue asistió a este juicio. A Hilda Quilcue, perdón. Asistió a este juicio como testigo. Testigo de cargos. Ah, pero ella podía, y ese fue un gran esfuerzo de la Fiscalía, desacreditar a un testigo de la defensa. Ah, sí podía, claro. Desde la primera prueba que trajo la Fiscalía comenzaron a aquí a desacreditar a ese testigo de la defensa que vino a decir en qué circunstancia estaba ella en Bogotá la noche anterior al crimen. Y la que vino a decir justamente eso. Que le habían avisado que iban a matar a Legarda al otro día. A esa testigo había que desacreditarla como fuera. Era ladrona, era... había falsificado documentos. Bueno, tenía una cantidad de conductas punibles encima. Eso no era desacreditarla, eso no era hablar contra la dignidad de ella. Pero, cuidadito, van a hablar de la señora Aguila Cuscoe. Y de lo que estaba haciendo en la noche anterior. Porque eso sí va contra los derechos de la víctima. Pero ella aquí un día además de víctima como testigo. Ojo con eso. Es que venir a un juicio a reclamar justicia y a decir unas cosas implica a veces también recibir que le digan otras. Eso hace parte de lo que aquí se viene a hacer. A discutir públicamente porque esto es un juicio público. Desde luego. En esa circunstancia me parece y repito señora Cuscoe que allí no se estuvo atentando contra la dignidad de la señora Aguila Cuscoe. Pero eso hacía parte de la verdad. Repito, mire, son elementos todos que tratan de enmarcar dentro de una pretensión de verdad. Dentro de una pretensión de verdad. Esa verdad que reclamaba la fiscalía con ahínco yo lo voy a demostrar si me permiten la práctica de todas las pruebas. Pues se le permitió hasta la falsedad todas las pruebas y no lo probó. Si aquí había habido comisín en persona que no lo probó no lo probó. Los señores militares y la defensa hizo un esfuerzo por demostrar que la acción en que ellos estaban era una acción legítima. Manifestó, no es no hablado, pero manifestó en su aligato de apertura que ellos habían actuado como fruto de un error inducido incluso de una manera un poquito temeraria en ese momento. podía parecer a mí dijo que era un error inducido por la misma Aida Kikwe. Bueno, eso tampoco se probó acá que haya sido por ella. Hay unas versiones de la señora Diomar que dice que ella le refirió y que incluso que aceptó en una reunión que estuvo con el asesor de derechos humanos del CRIP, el doctor Perafán, que ella había tenido parte, o había tomado parte de ese homicidio. Eso tampoco se probó. Es un decir, volvino a decir la señora Diomar y porque ella lo diga no es cierto. Como tampoco podemos aceptar aquí como cierto, valga el punto para decirlo, que el homicidio del señor Legarda ocurrió dentro de una generalizada campaña del Estado por acabar con los indígenas. Aquí vino uno de los dirigentes indígenas de una organización nacional a decir que sí, que después de ese hecho habían ocurrido 200 hechos más y yo le pregunté dígame 10 y solamente me habló de 3. Me habló de 3. Oigan, refirió 3 pero no los probó y aquí no se vienen a hacer referencias, aquí se vienen a probar. Aquí no se probó, aquí se ha venido a hablar de que hay una persecución sistemática de miembros del Estado pero eso aquí no se ha probado. Luego, es muy difícil, es muy difícil para la Fiscalía pretender demostrar la existencia de una conducta punible que requiere unos elementos estructurales y no hay prueba sino afirmaciones, afirmaciones, discurso muy bonito. Yo comentaba ahora el de la defensa de las víctimas maravilloso discurso para el Capitolio de la República para que el Estado emprenda acciones para proteger a los sectores discriminados de la sociedad maravilloso pero en este juicio no se viene a eso porque la jueza no tiene facultades para nada en esa materia. Ella viene a impartir justicia con base en la prueba y esas son afirmaciones pueden tener fundamentos yo no las vengo a discutir acá pero esas no son pruebas por eso me parece que desde ese punto de vista la objeción que hizo la defensa cuando se hacían ese tipo de afirmaciones era válida era válida porque si aquí se viene a establecer la verdad la verdad se establece con pruebas con hechos con demostraciones con evidencias concretas que se traigan aquí al juicio y decir que en Colombia en los últimos 10 años han matado más de un millón de indígenas o cientos de ellos pues sí las estadísticas están allí pero las pruebas ¿dónde están? es distinto es muy complicado es muy difícil y es muy diferente venir a hacer un análisis de la prueba que desfiló aquí a lo largo de dos meses muy difícil muy diferente a ir a hacer un discurso político en cualquier escenario ¿sí? y este es el menos indicado este no es el escenario para eso yo respondo porque aquí se habló de eso y del juez me tocaba la conducta de los militares repito entonces estaba enmarcada dentro de lo que son acciones propias del servicio y aquí es un punto yo había dicho al comienzo de mi intervención que uno de los aspectos que me tocaba revisar al ministerio público era el problema de la competencia porque el problema de la competencia está ligado al debido proceso el debido proceso está ligado al juez natural es que para nosotros en la justicia ordinaria pues pueda que no sea muy difícil entender qué es un dispositivo de seguridad y qué se puede hacer y qué no se puede hacer y en una misión táctica de control de área qué es permitido y qué no es permitido obviamente porque no tenemos formación militar y para eso es que se establece el juero el juero no es una gracia mire todas las jurisprudencias de la corte todas absolutamente todas en relación con el juero militar no son para garantizar el juero militar todo lo contrario para garantizar el juero en la justicia